¡Hola a todos! ¿Cómo ustedes? Alejandra Barraza, maquillista de TNT Agency y hoy día estamos aquí trabajando en unas fotos para la revista de Padrísimo Magazine que la van a ver próximamente en la edición de Marzo 2011 en la cual estamos hablando de todo lo que vienen estas tendencias en cuanto a maquillaje para primavera 2011 entonces chicas lo que van a ver es un color que ha influenciado mucho esta sesión de fotos es el color rosado que se va a usar muchísimo entonces van a ver diferentes tonos de este rosado en cuanto a ojos, labial, rubor espero que les guste entonces chicas, este look es un look un poco más romántico estamos usando los colores inspirados en esta primavera los cuales son los rosados, todos esos tonos de rosados si se fijan en sus ojos, son los rosados tienen un rosado bien bajito con un cafecito súper claro en la parte del párpado superior difuminados muy bien y ahora para los labios chicas en esta primavera 2011 saquen los lápiz labiales ya no tanto los brillos labiales se pueden seguir usando pero ahora también se incorporan los lápices labiales para que el labio le de un look un poco más mate así que tengan en cuenta estos tips a la hora de maquillarse y ahorita les presento más looks chicas y en este segundo look fíjense, para todas las que quieran más definición en los ojos entonces todavía pueden seguir usando el delineador de ojos fíjense aquí en mi modelo se mira lindísimo, lo van a ver muchísimo en esta primavera pero ahora también algo que no pueden dejar de ver miren los labios el color de los labios este primavera 2011 chicas diviértanse con el maquillaje traten los colores súper fuertes como este que lo van a ver muchísimo como les dije lo que está de moda en esta primavera 2011 son los tonos rosados en diferentes tonos claros, oscuros, fuertes, no fuertes so ahora es cuando los tienen que probar chicas, acuérdense que el color de nuestra inspiración para estos nuevos looks para primavera 2011 es el rosado en diferentes tonos como en este caso fíjense tiene tonos morados delineados abajo del ojo entonces este look está ideal para todas las chicas que quieran enfocarse más en los ojos lo pueden hacer como así como este efecto smokey eye solamente que para mantenerlo en tendencia no se olviden de aumentar esos colores a la hora de maquillarse y en los labios también vemos otra vez los rosados pero ahora en tonos súper suaves, naturales que se miran lindos bueno chicas, déjenles digo que yo me divertí muchísimo este photoshoot ok, creando todos esos diferentes looks espero que las haya inspirado les he dado ideas como maquillarse esta primavera 2011 utilizando los colores en tendencia estuve tratando de escoger cuál es mi favorito y los tres así que yo definitivamente voy a usar los tres esta primavera ya me verán así que espero que ustedes también lo hagan y chicas no se olviden de mantenerse conectada aquí siempre con nosotros en internet a tntagency.com padrissimomagazine.com búsquenos en nuestra cuenta de youtube, facebook busquen por TNT Agency padrissimomagazine para que siempre estén a la última de todo lo que es en cuanto a belleza, maquillaje, peinado aquí con Alejandra Barraza ¡Gracias! de nuevo Gracias.